Muy buenas a todos y bienvenidos al Team Seto, el día de hoy les traigo mi análisis de los precios de preventa de las cartas de Soul Fusion según la página de Troll and Toad, dicho esto comenzamos Y de forma sorprendente Troll and Toad desde ya ha puesto sus precios de preventa de las cartas de Soul Fusion a pesar de que todavía falta como dos semanas para su lanzamiento y a una semana del sneak peek Así que me he animado a darles un vistazo a los precios que aquí nos muestran, ya que si bien estos precios todavía van a sufrir bastantes variaciones hasta su lanzamiento, creo que no hace daño ir viendo más o menos los precios estimados que van a tener Y como yo sé que ustedes confían mucho en la página de Troll and Toad, en esta ocasión voy a utilizarla Y como la carta más cara de toda la expansión tenemos a Thunder Dragon Colossus con un precio de 60 dólares, seguido muy de cerca por Thunder Dragon Titan con un precio de 50 dólares Y aquí quiero hablar de ambos simultáneamente, ya que en caso te animes a jugar el deck Thunder Dragon vas a necesitar múltiples copias de ambos Y créanme que una de sus mejores aperturas de este deck es dejarte en el primer turno a ambos, lo cual es bastante molesto ya que Colossus te va a impedir que agregues cartas Y Titan va a destruir una carta en el campo cada vez que el efecto de un monstruo Thunder se active en la mano, con lo cual es bastante molesto quitártelos de encima Con lo cual el deck Thunder Dragon a mi parecer es bastante bueno, ya que impedir que tu oponente agregue cartas en algunos casos puede ser suficiente para ganar Ya que estamos en un formato en el cual los decks agregan cartas a lo loco, principalmente en el Sky Striker Así que invocar a Colossus el primer turno te da una gran ventaja, pero ciertamente esto no significa que el deck Thunder Dragon sea el nuevo deck tier 1 Aún así creo que es un buen deck y que de todas maneras va a conseguir tops Pero en esta nueva expansión también ha venido una fusión llamada Predaplam Dragostapelia, la cual es muy útil como side deck contra los Thunder Dragon Ya que con super polimerización puedes fusionar a los dos dragones que he mencionado con anterioridad para invocar esta fusión Con lo cual podrías deshacerte muy fácilmente de esos molestos dragones con una sola carta Así que llevar super polimerización como side deck ya no es tan mala idea, porque te podría ser muy útil contra muchos decks, incluyendo obviamente a los Thunder Dragon Y también me gustaría mencionar de que armarte el deck Thunder Dragon va a estar bastante caro Porque si el Colossus está 60 y el Titan 50 y al necesitar múltiples copias de ambos, ciertamente te vas a gastar un platal en armarte el deck Y también me pregunto si estas cartas eran Short Prince, yo me imagino que si, pero ya más adelante cuando tenga más información acerca de los ratios, les hablaré al respecto Y nuestra siguiente carta es Thunderbird, y como pueden ver tiene un precio de 50 dólares, con lo cual ciertamente está cara Pero lo curioso de esto, es de que Bigfoot actualmente está rondando los 40 dólares Lo cual es un tanto irónico, porque yo personalmente pienso de que Bigfoot es un poco mejor que Thunderbird Yo sé que ambos tienen efectos muy similares, ya que Bigfoot destruye carta boca arriba y Thunderbird destruye carta boca abajo Y sus ataques son más o menos parecidos, pero obviamente Bigfoot tiene un poco más Y a mi parecer, dudo que la mayoría de jugadores Danger lleve 3 Thunderbirds A diferencia de que muy probablemente si lleves 3 Bigfoot Por ende yo pienso que el precio de Thunderbird va a disminuir un poco, porque ciertamente está un poco caro En relación a la utilidad que le puedas dar en un deck Danger, aún así me puedo estar equivocando Pero es lo que yo pienso, luego tenemos a Chaos Dragon Levienir, o como se pronuncie El cual tiene un precio de 38 dólares, y como ya había comentado anteriormente A mi me gusta más este dragón que el nuevo dragón emperador del caos Pero eso solamente es mi apreciación personal, y respecto a esta carta Yo creo que no está nada mal, puede ser útil en muchos decks que dispongan de monstruos de luz y oscuridad Pero me imagino que su mayor utilidad será para el deck Chaos Dragon Y sus efectos creo que están bastante decentes Con lo cual, digamos que su precio está más o menos acorde a la utilidad que le podrías dar Ya luego tenemos a Suchinoko, también conocido como el Serpiente Kawaii La cual tiene un precio de 35 dólares Con lo cual digamos que ciertamente está algo cara Pero también puede ser útil en algún deck híbrido Danger Barnabys, o Danger Phantom Knight Porque como recordarán, esta serpiente se va a invocar si o si La atinen o no la atinen Con lo cual te podría ayudar a invocar monstruos de rango 3 Así que no está nada mal, aunque ciertamente si lo comparamos por ejemplo con el Jackalope El cual te permite invocar a cualquier monstruo Danger Quizás el efecto de descarte de esta carta no te resulte tan magnífico Pero creo que el hecho de que sea nivel 3, la vuelve interesante Para los decks que he mencionado anteriormente Y nuestra siguiente carta es Trap Trick La cual tiene un precio aproximado de 25 dólares Con lo cual, está un poco más cara de lo que yo esperaba Yo particularmente pienso de que esta carta tiene un buen efecto Ya que te va a permitir colocar en el campo una carta trampa desde tu deck Y poder activarla ese turno Pero ciertamente esto solamente va a beneficiar a algunos decks Que dependan de sus trampas Y solo en algunos pocos decks vas a poder abusar de esta trampa Llevándola a 3 Así que probablemente su precio disminuya un poco Ya que no todos los decks van a poder encontrarle utilidad a esta carta Aún así podrías buscarla Ya que en algún momento te podría ser de utilidad Luego tenemos a Orchestrated Return Lo que antes era conocido como Orfegeal Prime Básicamente el Destiny Draw para los Orfegeal Ahora conocidos como Orques Y ciertamente esta va a ser la carta más cara del deck Orfegeal En caso de cesarmártelo Pero por lo menos no está tan cara que digamos Y aquí también me gustaría comentarles De que recientemente acaba de salir La que probablemente sea la última de las Reliquias World Legacy Con lo cual me imagino que ya muy pronto Se deberían estar dando a conocer las nuevas cartas Relacionadas a la historia de los War Chalice Crusadia y Orfegeal Así que estén atentos Que en teoría muy pronto debería estar subiendo El tan esperado capítulo 7 de esta historia El cual tristemente quizás sea el último Y el precio de la última carta secreta La cual es con Drenet Witch Es de 12 dólares Con lo cual esta es la carta secreta Que tú no vas a querer que te toque En caso compres este producto Porque si bien a mi parecer Con Drenet Witch tiene un efecto aceptable No es muy útil que digamos Ya que básicamente es para ser utilizada en un deck Fairy Y a día de hoy los Fairy realmente No son muy relevantes Con lo cual tiene un precio bajo En comparación a las demás secretas Y todavía es un misterio ¿Por qué le pusieron esta rareza? Pero en fin Y ahora si pasemos a las cartas Ultras Y la carta Ultra más cara Es Thunder Dragon Fusion Lo cual no es ninguna sorpresa Ya que prácticamente todo lo Thunder Dragon Está bastante caro Y respecto a Thunder Dragon Fusion Es más que bien de que es una carta muy buena Que te permite fusionar del campo Removidos o el cementerio Al devolver las cartas al deck Así que tiene un efecto bastante bueno Y esta carta no solamente va a ser utilizada En el deck Thunder Dragon También puede ser útil en un deck Prankids Ya que la fusión Prankids es Thunder Aunque yo particularmente pienso De que tiene un precio un tanto elevado Pero en fin Esto es lo que nos dice Troll Al menos de momento Ya luego tenemos a Morgan La cual es la nueva handtrap de los Noble Knights Con un precio de 17 dólares Lo cual a mi si me ha sorprendido un poco Porque ciertamente Creo que lo más hypeado Respecto a los nuevos Noble Knights Es su nuevo Rota Pero al parecer su handtrap La cual tiene un efecto decente También tiene un precio un tanto elevado Ya luego tenemos El Danger Response Team La cual es una carta digamos útil para los Danger Y tiene un precio de 15 dólares A mi particularmente me gusta mucho El segundo efecto de esta carta Ya que con el simple hecho de descartarla Puedes activar su efecto en el cementerio Pero 15 dólares Creo que es un tanto elevado Para lo que hace Pero bueno Y ya luego tenemos Al Thunder Dragon Hawk El cual tiene un precio de 15 dólares Y aquí también me gustaría mencionar De que los demás monstruos Ultra Thunder Dragon Tienen precios similares El Dragon Dark está 13 dólares Y el Dragon Rogue está 12 Con lo cual la gran mayoría de cartas Thunder Ciertamente tienen precios altos Y ya luego tenemos El Heritage of Chalice El cual es el Rota De los Noble Knights Y tiene un precio de 12 dólares Y quizás su precio Si esté acorde A su utilidad Porque ciertamente Esta es una cartaza Para los Noble Knights Y espero realmente Que con todo este soporte Los Noble Knights Realmente logran hacer algo Y como siguiente carta Tenemos Al Galaxy Eyes Soulflare Dragon Que tiene un precio también De 12 dólares Y respecto a esta carta Todavía no la he testeado Pero como siempre digo Cualquier soporte Siempre es bienvenido Y en este caso Los Photon Galaxy Deben estar más que contentos Y ahora me gustaría Hablar acerca De unas pocas cartas De las cuales considero Que pueden ser interesantes Para ti Pero que quizás No tengan precios muy altos Que digamos Pero aún así Probablemente sean de tu interés Como por ejemplo El Fryford Patchwork La cual es una de las cartas Más esperadas Por jugadores Fluffal Desde hace muchísimo tiempo Y ahora de forma milagrosa Está a tu disposición En rareza rare Con lo cual No debería estar muy cara Pero como podemos ver aquí Tiene un precio De casi 4 dólares Con lo cual Me parece que Esta es la carta rare Más cara De la expansión Y en general Me gustaría decirles De que hay cierto hype Por los Fluffal A día de hoy Y muchas de sus cartas Están comenzando A subir de precio Con lo cual En caso No haces jugar Fluffal Podrías aprovechar Esta oportunidad Y vender tus cartas A buen precio Aunque para serles sinceros Yo creo que todo Jugar Fluffal Que haya sobrevivido Hasta el día de hoy Dudo que venda sus cartas Y por el contrario Imagino que ahora si Le van a sacar brillo A su deck Que debe haber estado Guardando bastante polvo Hasta ahora Y también me parece Que sería una buena idea De que en los Sneak Peek Vayas consiguiendo esta carta Porque quizás Se mantenga el hype Y las puedas vender A un buen precio Y la última carta De la cual me gustaría Hablar es de Folgo La cual como pueden apreciar Ahora tiene un precio De 1.3 dólares Pero el día de ayer Cuando revisé la página Muy temprano Estaba a dólar Con lo cual Digamos de que Ha subido un poco Porque con la llegada De Folgo Y sobre todo En esta rareza La cual hace bastante accesible Digamos de que Los Fluffal Los Furritos Están teniendo Un pequeño hype Ya que Folgo Hace un poco más jugable El deck Si bien todavía pienso De que los Fluffal No son tan buenos Que digamos Y que Folgo Realmente No les va a dar La competitividad Que necesitan Aún así Creo que es un muy buen Soporte Quizás con un poco Más de suerte Más adelante Konami Le siga dando Más soporte A los Furhires Porque realmente Los necesitan Para conseguir Esa competitividad Que muchos deseamos Que tenga Y como la carta Solamente está A un dólar Punto 3 Quizás no sea Una mala idea Que las consigas A un precio Económico Para que quizás Más adelante Las puedas revender En caso de los Furros Se hypeen un poco más Y también me estaba olvidando De recomendarte De que también Busques Y que quizás Hacerte con algunas De ellas Te puede hacer ganar Unos cuantos dólares Y ya luego Todas las demás cartas Tienen precios Inferiores a los 10 dólares Con lo cual En teoría No debería estar Tantos problemas En conseguirlas Aunque una vez más Recalco De que estos son Precios de preventa De troll Con lo cual Quizás están un poco Inflados Y ciertamente Van a seguir Habiendo variaciones Hasta su fecha De lanzamiento Pero esto simplemente Es un vistazo Muy rápido Para conocer Más o menos Como están los precios A día de hoy Pero quizás El día de mañana Sean otros Así que esto último Que estoy diciendo Tenlo muy en consideración Espero que haya sido De su agrado Este video Si les gustó Comenten Suscríbanse Compártanlo Y denle un like Hasta nuestro próximo video Se despide su amigo Del Team Z